... salió y este, ya digo se la he entregado, así con el ladrillo, porque yo no tenía este, algunas paredes no las tenía, él se las hizo, ha invertido mucho, ha invertido mucho ahí en esta casa, pero, sí, había algunas barras que no las tenía. Ay, pensé que me mordiste, ay.